La siguiente charla va a correr a cargo de Berta Valdús Azcárate y se titula Los Guardianes Invisibles, Herrajes en el Arte en Ambal. Berta es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Especialidad de Arqueología por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Posee una amplia experiencia en conservación y restauración de metales, especialmente acumulada a partir de su trabajo como restauradora de campo en numerosos yacimientos y como restauradora de laboratorio trabajando con materiales metálicos procedentes de excavación. En el año 2003 creó la empresa Arca junto con otras tres socias y en febrero de 2008 se incorporó por oposición a la Plaza de Técnico Superior Restaurador del Gobierno de Navarra. Desde entonces y hasta diciembre de 2016 se ocupó su plaza como restauradora del Museo de Navarra. En diciembre de 2016 se incorporó a la sección de registro Bienes Muebles y Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico de Navarra, desde donde gestiona la conservación y restauración de bienes arqueológicos, etnográficos y orfebrería del Patrimonio Cultural de Navarra. Berta, adelante. Buenos días, buenos días a todos y bueno, como todos mis compañeros, quiero empezar dando las gracias a los organizadores de esta jornada. Con este título en el que he hecho un guiño tan fácil con la conocida novela de Dolores Redondo, me gustaría poner el foco sobre la invisibilidad de los herrajes en el arte nambal en concreto, pero ampliando ese foco hacia el resto de los elementos metálicos utilizados por las diferentes culturas. Antes, Alexander ha dicho, estaba hablando de inclasificable. Los elementos metálicos utilizados tanto en el mobiliario como en los edificios, más que inclasificables, podría decirse que son casi invisibles. Os voy a contar el proyecto que se inició en Navarra en el año 2015, encabezado por Alicia Ancho, que hablará a continuación, y Ayoy Kawamura. Era un proyecto de estudio, intervención y difusión de varias piezas de arte nambán conservadas en Navarra. En ese momento, nos dimos cuenta de que la mayor parte de las publicaciones que hay sobre Urusi, sobre lacas, sobre nambán, en casi ningún momento se hace alusión a los metales. Se habla profusamente del origen de la laca, de cómo se trabaja, del maquillé, del raden, de las diferentes técnicas, pero prácticamente no se habla nada de los metales. En el proyecto de Navarra, desde el principio, ambas coordinadoras contaron desde el primer momento conmigo para llevar la parte de los serrajes en el arte nambán. Vamos a empezar con una contextualización histórica. Vamos a hacer una breve aproximación a lo que es la historia de Japón para ponerla en relación con el arte nambán. A continuación, nos acercaremos a los apliques metálicos en el arte japonés porque para poder entender los serrajes en el arte nambán vamos a tener que conocer los apliques japoneses. Continuaremos con técnicas y materiales y nos acercaremos después a apliques metálicos realizados para el arte nambán. Y por último, os contaré el proyecto de intervención, de estudio, de conservación y difusión con ejemplos de Navarra. La historia de Japón, bueno, a partir del siglo XII, aunque sigue existiendo la figura del emperador, que es el emperador de todo Japón, se cobran gran importancia gobernadores militares, que es tanta importancia que van a dar nombre a los diferentes periodos. Como veis, hay diferentes periodos. Y vamos a pasar al arte nambán, que lo vamos a relacionar con la cronología de la historia de Japón. Y bueno, claro, ahora es el momento de preguntarse ¿qué es el arte nambán? Pues bien, a partir de 1543 llegan los portugueses a Japón y los españoles unos años más tarde y van a comerciar con distintos materiales, entre ellos van a comerciar con arte nambán. ¿Qué es arte nambán? Es arte hecho por los japoneses con técnicas y materiales japoneses, pero al gusto europeo, para el mercado europeo. Se dan cuenta de que, claro, tienen ahí una buena clientela. Son obras muy apreciadas y entonces los portugueses y los españoles se dedican a comerciar con ellas. ¿Por qué el estilo nambán? Vemos que va de 1580 a 1630. Porque a partir de 1614 se empieza a perseguir al cristianismo en Japón y ya en la década de los 60 los españoles y los portugueses son expulsados de Japón. Después el estilo va a seguir con los holandeses, sobre todo a partir del comercio con Holanda y con Inglaterra. ¿Y cómo llegaban esas piezas? Pues llegan por dos vías diferentes. Los españoles, desde su ciudad fundada en Filipinas, Manila, con diferentes fragatas, atraviesan el Pacífico, llegan hasta Acapulco, por tierra las pasan hasta el lado este y de ahí por barco otra vez hasta el puerto de Sevilla. Y llegaban. Y por el otro lado, los portugueses, desde Japón, lo que hacen es bordear toda África. He puesto esta imagen porque es muy significativa de cómo era el comercio. Podemos ver diferentes obras nambán, como este tipo de arquetas, que es un tipo de arqueta hecha exclusivamente al gusto europeo. En Japón no hacían las tapas curvas. Vamos a ver la casa tradicional japonesa para poder conocer los elementos metálicos. Primero vamos a explicar cómo es la casa japonesa. Es una casa modular. Es decir, según necesidades, colocan paneles, este tipo de paneles de madera muy livianos y papel de arroz y van modulando que hoy tengo tres invitados. Pues con este trocito me basta. Que hoy viene toda la familia. Pues mayor. Y el mobiliario pasa un poco lo mismo. Se adapta a los espacios y por eso es móvil. En las estampas japonesas vemos cómo continuamente transportan de un lado para otro los muebles. Estos muebles están protegidos por esquineras, cantoneras, grandes bocallaves, llevan asas porque van a ser están pensados para ser móviles. Todo este tipo de piezas se va como son las grandes bocallaves, las esquineras o las asas se van a reproducir en el arte hecho para el gusto europeo. Esto es un escritorio. En Japón no conocían este tipo de escritorios como tampoco los atriles. Son piezas que van a hacer para el arte europeo. Pero, sin embargo, vemos que la estructura es muy semejante con las esquineras, los refuerzos, los grandes bocallaves, las bisagras decoradas. Hacen grandes muebles como podemos ver en esta otra estampa, con sus esquineras, sus asas, lo que ya hemos visto, pero también hacen pequeños muebles en los que también incluyen los elementos metálicos. Es muy importante para el desarrollo de la historia y del arte. En Japón todo el arte relacionado con los templos y altares budistas. Pero vamos a volver a ver más de lo mismo. Este es el... ¡Uy! Se ha ido. El templo, y vamos a ver estampas profusas, bisagras profusamente decoradas, decoradas con este tipo de rameados y con este tipo de flores que son crisandemos y algo muy característico del arte japonés y namban son estos puntitos que son de... se llaman nanako o huevas de pez. También los utilizan en las pequeñas... en los pequeños altares podemos ver de la misma manera las bisagras decoradas lo que será el cierre y esquineras y cantoneras que después las vamos a ver en el arte namban. El armamento samurai no tiene tantas similitudes como encontramos entre el namban y el japonés. Sí que podemos ver alguna decoración en crisantemo y las uvas las famosas uvas con una decoración muy profusa que están relacionadas con el mundo de las espadas pero a la vez estas espadas y todo el armamento se trasladaba en un tipo de muebles que sí que en los que sí vamos a encontrar ya paralelos con lo que va a ser el arte namban las esquineras las bocallaves y todos los refuerzos. Vamos a pasar a técnicas y materiales en Japón bueno perdonad que yo no hable diga las palabras en japonés porque después de escuchar el japonés fluido de Laura ayer no me atrevo no me voy a aventurar entonces se conoce con este nombre que voy a intentarlo Kazari Kanawu si es la persona que trabaja el metal están declarados hay personas hay orfebres declarados tesoro nacional viviente en Japón no solamente se declara bienes a los bienes muebles o a los bienes inmuebles sino también a las personas que trabajan esas piezas porque consideran que es una forma de conservar el arte tradicional japonés y curiosamente hay tesoros nacionales vivientes que trabajan el urushi en las lacas con nombres muy reconocidos como Murose que estuvo en España y en Navarra al que tuvimos el placer de conocer y también hay tesoros nacionales vivientes que trabajan el metal pero que son prácticamente desconocidos para nosotros los metales que utilizan en los herrajes rambán son en los herrajes tradicionales perdón en todo el tipo de herrajes son cobre nativo o sin refinar una aleación de cobre y oro aleaciones de cobre y plata latón y diferentes bronces con diferentes proporciones luego veremos una tabla con la caracterización de los metales utilizados en las obras navarras la elaboración de los apliques metálicos comienza por los cortes de las planchas la conformación del herraje o del tipo de aplique que sea a continuación hacen un calco con los motivos y lo trasladan a el herraje en concreto esto es una bisagra que se incluye en una sustancia bituminosa para que permita el cincelado de esa manera amortigua el golpe y el golpe es más preciso utilizan diferentes cinceles con diferentes motivos adaptados a las piezas que ellos quieren construir aquí vemos el motivo que antes os he comentado que es nanaco hueva de pez que está hecho con un solo golpe una sola hueva de pez entonces dentro del arte japonés es muy importante la uniformidad y por eso aplican pátinas fijaros si es importante que en una de las arquetas de navarra una de las esquineras tiene un motivo diferente a las otras esquineras pero si no te detienes a mirarlo con detenimiento no te das cuenta porque como están patinadas en el mismo tono parecen todas iguales entonces aplican pátinas esto lo he sacado de este libro que van desde el marrón al púrpura y las consiguen sometiendo a las piezas metálicas a sulfato de cobre a lumbre a vinagre de arroz o ciruela a verde y gris a diferentes sustancias pero también hacen dorado y plateado que puede ser que en frío o en caliente en frío se aplica la caurusi en los elementos metálicos y a continuación se espolvorea el oro o la plata y en caliente es similar a nuestra técnica de dorado al mercurio aquí podemos ver un detalle el dorado es muy evidente pero aquí podemos ver un detalle del plateado los motivos decorativos uno de los motivos decorativos más utilizados son el nanaco como ya os he dicho que invade toda la superficie y lo que se conoce como kebori que es estas líneas delgaditas este motivo es una flor de cerezo es uno de los motivos también más repetidos no solamente en los elementos metálicos sino en el mundo japonés bueno todos tenemos esa imagen de los días de celebración de la floración de los cerezos consideran dentro del arte japonés que tiene un simbolismo muy relacionado con con el renacimiento las huevas de pez empiezan haciéndose con un solo una sola un solo golpe pero después van a desarrollar distintos punzones en los que incluyen más huevas y de esa manera se avanza más para llenar todo de huevas de pez es gracioso porque hay puntos donde se ve cómo se montan unos encima de otros otra de las de los motivos decorativos más utilizados son la flor de crisantemo que es esta flor muy utilizada en las asas pero también utilizada en el resto de los elementos metálicos entonces los apliques para las obras Nambang son adaptaciones del sistema técnicas y materiales japonesas al al gusto como ya he repetido creo que tres veces al gusto europeo este tipo de piezas con tapa curva no existe no no se dan en el arte japonés están pensadas para Europa y por eso hay que adaptar este tipo de cantoneras con cierta curva y las esquineras también a cierta curva poseen unos bocallaves que son se repiten muchísimas veces que son de forma cuadrangular con la parte de arriba con trilóbulos y la parte de abajo con estas cabezas de animales podemos podemos ver distintas flores y el nanaco estas son las bocallaves a las que me estaba refiriendo son forma cuadrangular formas triloguladas y cabezas de animales en esta es muy similar aunque lo sustituye por unas flores es común encontrar en la trasera de las bocallaves la firma del orfebre en las navarras no las hemos encontrado más que todo porque no las hemos desmontado venían todas montadas y evidentemente no las hemos desmontado entonces he sacado esta del museo asiático como os digo tienen que adaptar las bisagras esta es plana pero esta es ligeramente curva hay otro tipo de herrajes pero que son muy excepcionales como los herrajes del arcón de las recoletas este es un arcón que mide metro y medio más o menos de anchura 70 centímetros de altura imaginaros que pedazo de herrajes y están decorados con todo tipo de flores y rameados y el nanaco que está presente en todas las piezas fijaros que calidad en las asas como os decía claro en el mundo japonés no existían los atriles están muy relacionados al mundo cristiano pero construyen atriles a la forma de Europa y les introducen los elementos metálicos aquí se aprecia un crisantemo y las cantoneras y las esquineras aquí podemos ver otro crisantemo vamos a pasar a hablar de la intervención en los apliques voy a aprovechar para presentaros a la restauradora que Carmen Usúa Saavedra de la empresa Artus que es la que intervino directamente en las piezas lo primero que hicimos fue estudios previos realizamos macrofotografía fotografía visible con ultravioleta hicimos todo tipo de pruebas a nuestro alcance de fotografía de documentación esta está hecha con ultravioleta estas son todo macrofotografías y además hicimos análisis de difracción de rayos X aquí tenemos el que hizo el análisis y obtuvimos unas tablas en las que pudimos ver que la mayor parte de las piezas tienen más de un 90% de cobre sin alear esto nos está hablando de que están hechas con lo que hemos visto el cobre yamagame estos son los procesos de documentación una fotografía de la libreta de Carmen entonces donde recogía todas las medidas para después quedar todo documentado pasamos al estado de conservación evidentemente son elementos metálicos y como de acuerdo gracias como todos sabemos los metales en contacto con el oxígeno la humedad los contaminantes se oxidan se oxidan o se carbonatan bueno tienen diferentes procesos de alteración entonces nos encontramos con uno muy frecuente que son los cloruros de cobre después lo que más nos encontramos fue todo lo que los hombres y mujeres podemos hacer entonces depósitos de aspecto blanquecino que son la consecuencia del uso de productos de limpieza comerciales os iba a contar una anécdota pero no me da tiempo entonces bueno seguimos viendo todos los depósitos fijaros el metal está en relativo buen estado pero los depósitos invaden afectan no solamente a los metales sino también a la laca también lo que pudimos ver son metales con diferente potencial eléctrico el hierro con el cobre lo que ocurre es que se degrada en favor se oxida en favor del cobre son seguramente reparaciones posteriores bueno luego encontramos suciedad generalizada que en forma de pintura goma laca faltas y roturas podemos ver uno roto de uso distintos colores de patinado que seguramente responden a excesiva limpieza la intervención consistió en eliminación de los depósitos superficiales todo hecho prácticamente a mano y bueno apoyados por diferentes disolventes fijaros qué diferencia del inicio al final del inicio al final tuvimos que reponer alguna algún clavito tuvimos también que en las fracturas a partir de fibra de vidrio y adhesivos los colocamos y tuvimos también que hacer alguna reposición para dar sentido a la lectura de una de las piezas que esta es el arcón de las recoletas porque le faltaban unas piezas estas son las piezas que repusimos y estas son las piezas originales voy a pasar un poco rápido porque me gustaría llegar aquí otra de las cosas importantes que hicimos fue la difusión bueno que hicimos yo estoy hablando en plural pero esto estaba coordinado por Alicia Ancho y Ayoy Kawamura organizaron una exposición una exposición que quedó preciosa porque estaba acotada por paneles de papel de arroz entonces simulaba un espacio japonés también hicimos un catálogo en el que agradezco la inclusión de una parte de metales hicimos una hoja de sala para poder visitar la exposición en la que se daba explicación a todo y también hicimos una jornada en la que hubo todo tipo de participaciones explicando todo el trabajo que habíamos hecho y con esto muchas gracias por vuestra atención y espero deseo haber tocado el botoncito que todos tenemos de admiración hacia algunos metales muchas gracias muchas gracias Berta por este acercamiento que hemos tenido al arte en Amban en el que aparte de hablarnos con los herrajes y la puesta en valor de estos elementos de los bienes que muchas veces están en un plano secundario no se valoran o no se estudian en la profundidad que deberían ya hemos visto que son en sí mismos una obra de arte también este proyecto que hicisteis en Navarra tan maravilloso y tan bueno para su conservación el que tocasteis tanto la documentación el conocimiento la difusión y que son todo partes muy importantes en la conservación de los bienes culturales y que además no te he dado tiempo a decir pero que gracias a todo esto identificasteis determinados bienes culturales que no estaban no se conocían que eran arte en amban así que nada muchas gracias muy muy interesante